qué tal buen día los invitamos a que se queden a ver este vídeo el día de hoy nos encontramos en garbal seminuevos de aquí yo ya les he hecho vídeos aquí es el lugar indicado para que te vengas por tu mamalona por tu 4x4 quédese a ver este vídeo informativo chacotero que le va a gustar lo invito comenzamos mire 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 con qué vamos a iniciar esta está recién llegadita esta es una kim ranch modelo 2015 la más buscada bueno de las más buscadas ya sabe que esta versión son muy buscadas son muy padres 4x4 déjenle muestro mire llantas nueve citas ahí le va mire kim ranch vamos a mostrarle rapidito el interior para que vea que acá es donde está el encanto ya nos ganó el erix mire así se va a ver su señora en esta camioneta así te vas a ver tú también con tu compañía desde que los invitamos a que vengan a conocerlas mire a él está viendo vamos a seguir se las mostrando para que vea pintura impecable estribos eléctricos una camioneta muy muy equipada oigan les recuerdo esta es tapa eléctrica con el control tú la vas a poder abrir muy práctica aparte trae su cámara también mira cámara de reversa trae sus sensores de estacionamiento el accesorio para el tirón para el remolque pues mire qué le parece como dicen en el parado se ve el caballo o como porque estos son de rancheros ya me piratee un eslogan de otro youtuber me van a criticar pero no pasa nada ya saben que yo tengo mis dichos cada quien los suyos y ustedes ya saben a quién pertenece quieres algo bueno aquí está eso recuerden yo les ando buscando lo bueno no les busco lo barato la verdad esta única mire nada más está levantada por cierto esta salió así de la agencia vamos a ver si aquí se alcanza apreciar un poco para los que conocen de estas camionetas hermosa otra otra recién llegadita mire esta bonita ford f-150 4x4 2016 oigan lo interesante de esta versión es que es seis cilindros seis cilindros no es ecobus y es 4x4 de estas hay pocas le repito seis cilindros 4x4 no es ecobus quiere conocer el interior vamos para que lo conozca acá estamos nuevamente ya nos ganó el eric's mire a ver el ex pues de una vez dime el precio el precio cuánto cuánto vale a mire ahí lo está viendo toda la información 395 número de contacto versión x lt 2016 llame ya llame ya dice el eric muy bien excelente mire también está bien tratada cabina y media muchas gracias para que vea aquí el espacio mire ahí está está limpia clean huele muy bien así es como me gusta que presenten los vehículos que se vean impecables estamos viendo su tapicería le ponen la bolsa pues para que no se ensucie tomen en cuenta eso pintura impecable oigan son para princesos estas camionetas para gente exigente cámara de reversa también sensores de estacionamiento que bien está esta es otra muy buena opción ya le pase precio modelo que más necesita anímese véngase por ella mire llantas firestone hermosa y para todos aquellos que les gustan las tacomas pues bueno el día de hoy les traemos dos grandiosas opciones 22 muy buenas opciones mismo color la ambas 4 por 4 la que le guste la que le agrade se va a ir usted contento conforme le muestro insta para que vea y ahorita le digo el precio el precio vamos a conocer así rapidito otra vez ya nos ganó lérix lérix dime el precio el precio el precio mire ahí está año 2016 4x4 llantas nuevas 449 y el número de contacto muy bien su tapicería mire están muy buenas condiciones todo el interior ahorita le muestro la otra 87 mil kilómetros o millas millas 87 mil millas americana título pedimento no son de decreto de decreto todas las camionetas que le estoy mostrando en este vídeo son americanas título pedimento ninguna es de decreto aquí va a tener usted para escoger así le tengo la segunda opción la que acaba de ver es 2016 esta es 2014 cambia el frente no sé si lo notó el frente es lo único que cambia este es el frente anterior pero mire cualquiera le va a funcionar 4x4 6 cilindros de las más buscadas el precio el precio cuánto cuánto vale que a ver que nos muestra aquí el precio ahí está tacoma 2014 ahí está el precio y el número de contacto otra muy buena opción su pintura también muy conservada oigan y otra cosa todas cuentan con llantas nuevas todas las camionetas que le estamos grabando en este vídeo traen llantas nuevas sabe de dónde de llantas y rines patria con el amigo gil ahí le mandamos un saludo estás buscando unas llantas para tu auto tu camioneta cotiza las en rines y llantas de avenida patria el mejor precio la mejor atención le damos la vueltita la camioneta para que la vea que la camioneta está en muy buenas condiciones ahí dejen sus comentarios y déjenle un comentario al eric que les pareció hizo el vídeo más ameno lo que ustedes opinen hagan háganos lo saber dejando un comentario seguimos con las buenas opciones les recuerdo las mejores 4x4 en garbal seminuevos esta esta bonita chevrolet 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 el color de pintura está hermosa esta camioneta ya se las había grabado estamos nuevamente actualizando el inventario de garbal seminuevos oigan otra cosa que les tengo para compartirles bono de diez mil pesos mencionando que los vio en este vídeo bono bono de diez mil pesos diga que lo vio en el vídeo de ver dónde sale lérix y el precio lérix cuál es el precio ahí está mire 479 mil pesos 2015 y el mismo número de contacto pida fotografías todo lo que necesites saber el kilometraje documentación es importante trae su llanta de refacción recuerden que eso es lo que tips que yo les paso verdad siempre pregúnten si trae su llanta de refacción pero sí mire se las va a llevar todas con llantas nuevas de dónde de llantas y rines patria de con el amigo gil él está viendo mi chuletón cámara de reversa nuevamente mire sensores de estacionamiento su pintura está impecable está muy bonita muy tratadita para que ya estrenes tu troquita vente por la tuya para que te la lleves a tu municipio tu rancho miren a qué tal y qué más tenemos lérix ahí está la otra opción sigamos una super duty for super duty 4x4 también las mejores para el arrastre para el trabajo y recuerden que ésta las buscan mucho por el torque que tienen de uso rudo sus retrovisores pues vamos a ver el interior nomás que nos permita ahora sí lérix porque nos está ganando no me deja ver bien ahorita vamos a mostrárselos a detalle pero que me ayude con el precio el precio cuánto cuánto vale ahí está mire 4 79 2016 8 virlos motor 6.2 listo listo mire para que usted aprecie porque yo sé que va a haber caballeros no es que yo no veo el interior se quejan de todo de lo que sí de lo hasta que no mire impecable su tapicería es la original bien tratada en un chuletón pregunte por el millaje le repito millaje porque son camionetas americanas título pedimento no son de decreto es algo muy importante muy bien conservadas y ya previamente revisadas mecánicamente todas también trae su llanta de refacción y le voy a mostrar si alguna se me pasó o no tiene la llanta comentenle al dueño oye qué pasó con la llanta de refacción pero dijo que todas traían a esa otra opción más donde se va a venir por su mamalón a 4x4 garbal semi nuevos todavía no terminamos porque hay más opciones que le parece está silverado 4x4 doble cabina veamos el interior mire qué le parece interior en piel pero sabe que es piel de balones no es piel de burro está ya le identifique ya sabe que yo se lo comento muy amplia muy cómoda y vea el detalle de su consola central suficiente aquí para que ponga enfriar sus bebidas y aquí las que usted va tomando el precio el precio cuánto cuánto vale 385 mil pesos 4x4 2015 6 cilindros esta está excelente para el trabajo para la chamba y para la chin muy bien tratada también vamos a ver aquí la parte de atrás buenas llantas miren todas le repito todas traen llantas nuevas o semi nuevas esta trae su llanta de refacción nueva comprobado su pintura impecable muy bien tratadita y hay más opciones estamos viendo el frente y vamos a continuar de que lado lérix vamos dice síganme en los buenos vamos de este lado porque está la volkswagen amarok modelo 2016 4x4 estándar diesel diesel pocas en el mundo otra buena opción si usted no quiere chevroles si usted no quiere ford que le parece una volkswagen una camioneta cómoda mediana creo que ésta está ideal para ti lérix no está muy grandota muy estorbosa esta es una camioneta mediana esta yo te la recomiendo que te parece excelente ahí está interior tela con vinil recuerde diesel diesel estándar de estas son muy escasas para quien busca algo diferente especial esta esta versión se vendió muy poco la verdad color rojo colorado sangrón tenía que faltar esta una cheyenne también modelo 2007 4x4 recuerde todo lo que está viendo en este vídeo son puras 4x4 el precio el precio 289 mil 900 pesos aproveche ahorita la venta se va se va vamos a ver el interior interior en piel combinaciones o detalles en madera y así como vea lérix así se va a ver su señora manejando así de que piense también en otra opción no nada más carros no nada más su familiar una camioneta la van a poder compartir quemacocos mire todo que está todo el confort claro que sí otra buena opción todavía no terminamos aquí nos estamos ahorita asoleando rico un día asoleador así después de varios días lloviendo mire aquí estamos batallando una super diuri otra camioneta para el trabajo excelentísimas para el arrastre vamos para que vea el interior y que nos diga el precio la eris pásanos el precio 4x4 caja larga e interior en no tiene precio a que caray mire estamos batallando verdad porque no se le ve el precio 349 motor 6.2 8 vilos 4x4 ahí vamos a dejar el letrerito otra vez para la gente que quiere saber el precio que ni lo va ram 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 también yo le comenté que aquí hay variedad chevrolet for toyota y ram está también es algo especial les repito vengase aquí al tianguis del tapatío es el mejor tianguis en toda la república para comprar un auto semi nuevo un tianguis muy cómodo muy seguro arbolado seguridad dentro y fuera del tianguis la que estabas buscando aquí te la tengo la ram vean los detalles no sé por qué pero ram siempre se ha distinguido más en los detalles como que le ponen más lujo le ponen más más empeño menos detalles los biselitos cromados el precio el precio pásennos el precio por favor cuánto cuánto vale porque tan cara ahí está el precio mire 2016 445 4x4 hace mención que está levantada ahorita se los voy a mostrar para que lo vea y vamos viendo su interior mire a esta es la versión lara mí se me pasó a decirle es la versión lara mí ya sabe que estas versiones también son muy buscadas interior en piel es piel real no es de balón piel real muy bien conservada su volante también está bien tratadito el descansa brazos que suele maltratarse este está sanito bolsas de aire frontales en los asientos de cortina aquí al frente y atrás 8 8 bolsas de aire muy seguras muy bonita véngase por su 4x4 y le repito nuevamente mire llantas nuevas ahí se alcanza a ver la línea amarilla para que vean todas estas camionetas les repito trae llantas de llantas y rines patria los mejores precios aquí en guadalajara ahí los va a encontrar le muestro la parte de atrás también mire bien conservada vamos a ver si trae su llanta de refacción mire también trae llanta de refacción como le hice mención todos traen llanta de refacción si hay alguna que no la trae pues coméntele al dueño qué huele es que no trae la llanta de refacción como vamos con el vídeo cuál ha sido de su agrado le he mostrado muy buenas opciones y ya para cerrar el vídeo mire le tengo otras dos buenas opciones dos jeep lo quiere en blanco lo quiere en azul los dos yo le comento están hermosos ambos llantas nuevas tanto este como este otro esto es algo que a mí me gusta mucho que te vendan un carro con llantas nuevas cuánto te va a costar meterle llantas nuevas así de que si tú vienes a verlos y vienes a hacerle un ofrecimiento tú dile tal cual oye te puedo hacer un ofrecimiento pero va a estar difícil que le digas bájame le porque le falta porque eso porque aquí todos los vehículos están en muy buenas condiciones te muestro primero este este es modelo 2016 vamos a ver el interior para que lo vea aquí me queda una duda porque dice Oscar Mike creo que esta es una edición especial el Oscar Mike se supone si mire Jeep Wrangler 2016 Oscar Mike es una versión esta yo no la conocía no sé qué hace la diferencia quizá el interior vamos a aserciorarnos si viene diferente aquí viene el logotipo también no sé si se alcanza a ver creo que de aquel lado se aprecia mejor Oscar Mike a ver caballeros conocedores déjenme ver cuántas millas trae 82 mil 517 millas caballeros ustedes que son conocedores paisanos del gabacho Oscar Mike que es es un personaje o que es ahora si mi idea tengo esta no la no la conocía así que si ustedes me hacen un comentario me van a ayudar muchísimo para cuando vuelva a ver otro Jeep ya sepa yo de qué estoy hablando está impecable está muy bonito su llanta de refacción también mira seminuevo y este también tiene su llantita de refacción creo que en el color está más llamativo el azul este llama más la atención está más llamativo vamos a ver este qué año es y le digo el precio les recuerdo si le gusta ese o le gusta este otro pida un bono de 10 mil pesos 10 mil pesos de descuento mencione que lo vio en el vídeo de Fer es muy importante y aún así a pesar de que le están haciendo un descuento un bono de 10 mil pesos luego me dicen por cuánto te vendiste cuánto te pagan amigos gracias a que yo les estoy haciendo este video están bajando los precios ya con un bono de 10 mil pesos si te va a ayudar mucho y adicional miren acá se los voy a decir calladito aprovechando que nadie nos ve de todos modos haga un ofrecimiento y aparte del bono y digan oye pues bájame le tanto chicle y pega el precio 487 mil pesos ahí está el número de contacto 4x4 2015 está muy bonito cuál fue el de su gusto cuál fue el de su agrado el de su agrado el de su agrado amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que haya sido de su agrado recuerde que mis vídeos son informativos chacoteros para todos ustedes que están pensando en comprar o vender tengan como referencia los precios en el mercado de autos usados todos los vehículos que usted vio recuerde son americanos título pedimento ninguno es de decreto y en este vídeo nos acompañó Lerix así de que deje ahí sus comentarios díganos que le pareció la compañía la volvemos a invitar usted tendrá la mejor opinión y no olviden dejar sus lindos comentarios y regalarnos su like en este vídeo nos vemos y no olviden